Cariño mío, hermana llave tu fuente clara, como el agua, como el agua, como el agua, como el agua clara, que alumbra tu pelo, si quiero verte, que venga y venga, no sé, hay como el agua, hay como el agua, como el agua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Arriba, cabrón! ¡Vamos, camarón! ¡Arriba, cabrón! ¡Arriba, cabrón! ¡Arriba, cabrón! ¡Arriba, cabrón! ¡Arriba! ¡Arriba, cabrón!